Hoy tenemos con nosotros a la Zoe puta. A ver, a mí me gusta hacer trap. A mí lo que me gusta es el trap. O sea, igual que el trap lo veo más de romperme la cabeza a nivel de barras, de palabras, de rimas, como más poético en realidad. El momento en que apareciste con la Brady y la Dirty Mami en el escenario, como de los mejores directos que se ha hecho nunca en la música urbana nacional. Bueno, había gente que se asustaba. Hay gente que no ha vuelto a mis shows.